¡Hola, hola! Espero que te encuentres súper súper bien. Te traigo esa increíble noticia, ya que tenemos este ítem por un Robux. Siento que está demasiado accesible, así que pues no, voy a canjearlo. Si es que tienes un Robux, puedes gastarlo en este accesorio. No sé si tengo como copias en específico. El tema aquí es que está a un Robux, así que te dejo el enlace aquí abajito para que vayas a adquirirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!